Daremos enseguida la palabra de quien es directora de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Tampico, con ustedes la licenciada Diana Zamora Rodríguez. Muy buenos días. Profesora Magdalena Perazaguerra, Presidente Municipal de Tampico, a autoridades, historiadores, intelectuales, artistas, promotores culturales, medios de comunicación, amigos todos. Hablar de María Luisa Herrera Casasuz es hablar de la cronista, de la historiadora, de la investigadora, de la escritora, de la amiga y del gran ser humano que siempre ha sido. La voz y palabra de María Luisa Herrera Casasuz tienen como elevada tarea la de investigar y divulgar nuestro pasado relevante. Esta mañana nos reúne la convocatoria para brindarle reconocimiento a una persona que nos ha hecho comprender la historia y nos ha entregado su obra y su conocimiento. Como Dirección de Cultura y dentro del programa Estímulos a la Creación, reconocer a nuestros artistas, creadores e intelectuales es un valor importante y un meritorio componente para el Gobierno Municipal que preside la profesora Magdalena Perazaguerra. Sé que todos los que respondimos a la invitación manifestamos de manera tácita el sentimiento a esta tierra huasteca, con ello estamos demostrando que amamos nuestra cultura y nuestra manera de ser y de vivir, que respetamos la trayectoria y trabajo de María Luisa Herrera Casasuz. Esta fecha es de trascendencia para la historia y para los amigos de María Luisa. Hace más de tres años que el Grupo Taller 7 había propuesto al Gobierno Municipal que a María Luisa Herrera Casasuz le fuera entregada la medalla José de Escandón. En noviembre de 2010, la Feria Nacional del Libro, en el marco del centenario de la Revolución Mexicana, le hizo entrega de un reconocimiento a su trayectoria. Pero hoy, en acto solemne, se le entregará la invaluable y honorable medalla José de Escandón, premio al ciudadano ilustre. Esta celebración no es sólo de un municipio, es de todos los cronistas, historiadores, escritores, investigadores y promotores culturales, quienes le demostramos gratitud por todos estos años que nos ha aportado su crónica. La ciudad de Tampico hoy te reconoce y te agradece. Tus amigos y la historia hoy te agradecemos. Esto, el habernos brindado este entorno mágico de la Huasteca y poder disfrutarlo, María Luisa. Muchas gracias y felicidades.